No quiero que usted siga durmiendo con las luces prendidas Póngase en el espíritu y apague las luces y húngase con aceite Y si le suena la ventana de noche, dile, ¿qué es lo que te pasa a ti? Despégate de esa ventana, en el nombre de Jesús Se acabó el jueguito que tú tienes conmigo ¡Yo soy un siervo de Dios! ¡Una sierva de Dios! Ujier, Ujier, aquí Ujier Que me calle ya Hágamele un círculo que no he terminado la palabra y me falta algo más Espérate, espérate, espérate Agarró algo y dije, para tirármelo Me quiere tirar con algo, está sacando la lengua y los dientes Miquel, que yo sé cómo debía esquivar el demonio Mira, lo esquivé, no me diste Ahora te voy a tirar una llama de fuego ¡Sábala! ¡Alaba la gloria de Dios si puedes! ¡Alaba la gloria de Dios si puedes! ¡Te ato, mujer fuerte! ¡Y te dejo sin fuerza! ¡En el nombre de Jesús! ¡Alaba a Dios! 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 ¿Qué tú haces mirándome? ¡Baja la cabeza! ¡Demonio! Están mirando a los demonios raros para que no dé miedo ¡Alaba a Dios!